Porque veo siempre feliz que la defensa de los que se mata, se salgo y se ha salido, y que los derechos humanos deben ser tenedores y siempre, en todo lugar, en todo tiempo, y en todas circunstancias. ¡Niñera Julián! ¡Niñera Julián! ¡Niñera Julián! ¡Niñera Julián! Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan abistoso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? ¡Niñera Julián! 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 ¡Gracias!